Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas, les saluda Gaby Perozo. En las últimas dos semanas, una serie de comunicaciones han sido enviadas a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Algunas quieren cambios en la política de sanciones que mantiene Estados Unidos hacia el régimen de Nicolás Maduro. Otras aseguran que deben mantenerse tal y como están. Lo cierto es que estas comunicaciones han revitalizado el debate político en Venezuela. Y es por ello que en el día de hoy vamos a conversar con Luis Vicente Legón, quien es economista y presidente de Data Analysis, y también con Luis Oliveros, economista y profesor universitario, sobre una de las propuestas que estaría en la mesa. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias a ti. Sí, quería comenzar con Luis Vicente, con respecto a esta carta. ¿Ha tenido algún tipo de respuesta? Ya han pasado más de 10 días. La administración de Joe Biden o algún alto funcionario de Estados Unidos ha respondido. Hemos visto algunas declaraciones que de alguna manera responden que esa política es susceptible de cambios y revisiones. Sí, yo creo que además han sido respuestas públicas más que las respuestas privadas. Que hay dos posiciones en las cartas que tú has mencionado. Una primera, que es nuestra propuesta, que es fundamentalmente revitalizar las negociaciones en México. Además, de manera urgente para poder resolver los principales problemas que está enfrentando la población venezolana. Y nuestra propuesta es, obviamente, que las sanciones, por cierto, las sanciones económicas, sectoriales, financieras, petroleras. No estamos refiriéndonos para nada a las sanciones personales, que es una historia individual y que cada quien enfrenta lo que tenga que enfrentar. Pero estamos hablando de las sanciones que tienen impactos también sobre el país, no solamente sobre algún actor en particular. Y pensamos que esas sanciones tienen que ser un mecanismo de estímulo para provocar esas negociaciones. Que, por cierto, además, en la carta explícitamente decimos dos cosas que, por cierto, han sido atacadas sin leerlas. Porque, la verdad, la carta no decía las cosas que han sido atacadas sobre ella. Decía claramente, primero, que las sanciones no son la raíz del problema. Por lo tanto, responder que no se pueden quitar las sanciones porque las sanciones no fueron las culpables de la crisis. La verdad es que la carta nunca dice eso. Todo lo contrario, indica explícitamente que las sanciones no son la raíz del problema. Pero, sin embargo, amplifican el problema sin obtener el objetivo para el cual fueron diseñadas. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos distintos a este porque, evidentemente, no ha funcionado. Y dice también que la negociación requiere quid pro quo, es decir, requiere elementos de intercambio en esa negociación que, además, ha sido explícito el tema político en esa misma carta. Es necesario la liberación de presos políticos, la negociación sobre elementos electorales, reinstitucionalización del país. Es decir, estamos hablando de un intercambio, que, por cierto, es el elemento central de cualquier estrategia de sanciones. Tú no pones una sanción básicamente para castigar, si es para castigar a una persona, son sanciones personales. Pero si pones sanciones sectoriales, es fundamentalmente para buscar elementos de negociación, que es lo que estamos proponiendo en esta carta. Sí, le consulto al doctor Olivero justamente sobre esa primera parte del debate para ya dejarlo a un lado y explorar otras aristas. Está justamente el ataque que le hace a este grupo de la carta, es que ustedes estarían fundamentándose en que las sanciones son la raíz del problema. Usted que es experto económico, ¿cuáles son las implicaciones posteriores de estas sanciones? Si bien cumplen un objetivo fundamental durante un tiempo, al final terminan dañando a la ciudadanía. ¿Esto es así? ¿Y en qué perspectiva se tiene que ver? Porque también sabemos que el régimen de Nicolás Maduro es el culpable mayoritario de lo que pasan los venezolanos actualmente. Voy a compartir totalmente lo que dijo Luis Vicente, sobre todo en esa parte que tú me preguntas. Ninguno de nosotros, de los 25 que estamos firmando esa carta, hemos dicho alguna vez que las sanciones son la raíz de los problemas económicos en Venezuela. Ninguno. Al contrario. Hemos dicho muchísimas veces que las sanciones no son la raíz del problema, pero, y eso hay que dejarnos muy bien claro, han contribuido a exacerbar la crisis económica. Porque para eso están hechas las sanciones, para generar problemas. Sería bastante ingenuo pensar que, por ejemplo, a Estados Unidos le colocan sanciones petroleras a Venezuela. Aquí abramos unos paréntesis. Y Venezuela es muy fácil sancionarla, porque Venezuela depende prácticamente de su sector petrolero para generar divisas. Entonces, le sanciones al sector petrolero y eso no iba a generar problemas económicos. Las sanciones están concebidas para eso, generar problemas económicos, que se genere presión social, y esa presión social busque fracturar o cambiar al gobierno de turno. Lamentablemente, en América Latina, y en muchos casos, muchos precedentes en la historia, no hay casos exitosos de que las sanciones generen esos objetivos. En el caso de Venezuela, ya tenemos las sanciones financieras, ya vamos para cinco o seis años. Las sanciones petroleras van para tres años. Y que yo, que por lo menos yo sepa, el gobierno de Nicolás Maduro no está cerca de caer. Muy por el contrario, ha aumentado, como dice la literatura, ha aumentado lo que es la represión, el autoritarismo, esconde más aún las cifras que ya las ven escondiendo. Hay menos transparencia, menos remisión de cuentas, porque el gobierno trata de buscar la manera de saltarse las sanciones. Aparte que hay un club, hay un know-how de países con los cuales ha intensificado relaciones, Turquía, Rusia, China, Cuba, hasta mismo Corea del Norte también, porque si las sanciones sirvieran para algo, hubiéramos visto cambios políticos en Irán, Corea del Norte, y cómo no en Cuba. ¿Cómo han afectado a la economía venezolana? El sector privado de los principales está perjudicado. El sector privado perdió, por ejemplo, el acceso al sistema SWIFT. El sector privado tiene innumerables problemas con los proveedores. No tiene acceso al crédito internacional. Y adicionalmente, como Venezuela, Venezuela decreta el default y no tiene forma de sentarse a renegociar con su deuda externa. Tiene todos los mercados cerrados. No solamente Venezuela, sino también su sector privado. Todo lo que suene a Venezuela es tóxico a nivel mundial. Un ejemplo que siempre ponemos, en plena pandemia, varias ONG trataron de traer, por ejemplo, alcohol, mascarilla, un conjunto de cosas. Y se les hizo muy difícil en plena pandemia porque eran ONG venezolanas. Entonces, mira, aquí lo que estamos abogando es porque se revise la estrategia. Y creo que nadie debe molestarse porque luego de tantos años de fracasos, de que no se haya logrado el objetivo. O sea, nadie me puede decir hoy es que las sanciones van por buen camino. Señores, ¿cuál es el buen camino que han estado las sanciones? Pero también te quiero comentar que no solamente hablamos de la carta de sanciones. Hablamos de que vuelvan las negociaciones. ¿Quién se puede molestar porque otra vez se siente el gobierno y se siente la oposición a conversar y lograr acuerdos bajo la supervisión, por ejemplo, de Noruega y de los Estados Unidos? Acuerdos que empiecen a mejorar de la calidad de vida a los venezolanos. Que regresen empresas transnacionales petroleras, empresas occidentales que puedan volver a producir petróleo. Eso hasta les generaría mayor transparencia. Entonces, mira, el tema de sanciones es el tema polémico. Es el tema con lo cual todo el mundo nos ataca. Y como dijo Luis Vicente, mucha gente no se lee la carta. Mucha gente se quedó con un tuit de alguna persona que le interesa que se mantenga ese estatus quo. Y entonces, bueno, y aparte es muy sabroso atacar a Luis Vicente. A la gente en Twitter le fascina atacar a Luis Vicente. ¿Cómo le fascina atacarme a mí? A Ricardo, a un poco de gente. Entonces, mira, al final yo le digo a la gente, lee la carta desde una posición objetiva. Y luego tú me puedes criticar lo que tú quieras. Porque la carta está para generar discusión, generar debate. Pero también para empezar a cambiar esto que está básicamente paralizado. Aquí en Venezuela nadie habla de este tema. Y es un tabú empezar a plantearse soluciones sobre un tema que no cambia. Y necesitamos cambios porque el país necesita, y los venezolanos, necesitan que las cosas cambien. Ahora bien, esta carta tiene una estrategia por detrás. Porque de alguna manera se hacen las peticiones y luego cuando empiezan a ejecutarse se pueden quedar en el camino. Por ejemplo, hay quienes aseguran que la política de sanciones es fácil de imponer y es difícil de retirar. Podría hacerse a través de algunas licencias y temas intermedios. No es quitar las sanciones o dejarlas completamente, sino que hay vías para que, por ejemplo, se reactive el tema petrolero, el tema del gas. ¿Cuál es la propuesta específica? ¿Hasta dónde llegar en esas sanciones sectoriales? Y estas son para sentarse apenas a la mesa o para hacer las cartas que se juegan dentro de la negociación? Quisiera la opinión de ambos. Comienzo con usted, doctor León. Sí, yo creo que primero, quizás no terminé de responder tu primera pregunta. Las declaraciones públicas del gobierno americano soportan la propuesta de regresar a negociar cuanto antes. Y además, incluso incluye el tema de la discusión petrolera como probabilidad de solución en términos de licencias, como tú has mencionado. La propuesta de ninguna manera es una propuesta de liberación total de sanciones unilaterales de los Estados Unidos, como muchos han querido hacer ver para atacar o reducir lo importante del debate. Es decir, tratar de generar confusión e impedir que se discuta el corazón del tema. Y el corazón del tema es que lo que se ha hecho hasta ahora no funciona y que tienes que buscar cambios urgentes en ese proceso. Pero hacia dónde caminan? Como tú misma has dicho, levantar un marco completo de sanciones no es tan simple. Ponerlas en un decreto, quitarlas, es todo un proceso de levantamiento que en algunos países ha durado incluso décadas. Después de haber incluso resuelto los problemas centrales que lo originaron. Nosotros no estamos aquí planteando ningún levantamiento inmediato y eliminación completa de sanciones. Estamos hablando de primero negociar, negociar, sentarse en la mesa, intercambiar cosas y buscar soluciones específicas a los problemas. Algunas de esas soluciones incluso están también delineadas en la propia carta. La carta plantea, por ejemplo, la necesidad de buscar mecanismos de solución a los problemas humanitarios utilizando petróleo venezolano. Ahí hay un montón detrás, hay un montón de posibilidades de hacer eso sin levantar las sanciones. Tú podrías, por ejemplo, establecer licencias de intercambio. Que te permiten, por ejemplo, pagar con petróleo venezolano el restablecimiento del sistema eléctrico. Un generador eléctrico que pueda ser comprado a alguna de las grandes empresas eléctricas del mundo. A las que hoy, por cierto, no se puede comprar un generador para levantar la electricidad en occidente del país. Porque las sanciones impiden que el CorpoElec, que es el sistema eléctrico nacional, pueda desarrollar estrategias o negociaciones con estas empresas. Pero también te habla de la posibilidad de buscar licencias petroleras. Como decía Luis anteriormente, se plantea la posibilidad de que tú establezcas licencias para que las empresas privadas occidentales, o las empresas privadas, en el mundo, eventualmente puedan rescatar producción, exportación venezolana petrolero. ¿Y por qué la empresa privada? ¿Y por qué mencionamos específicamente a las empresas occidentales? La empresa privada porque es un mecanismo de reducir la opacidad que existe hoy en el mercado petrolero. Y que puedan, básicamente, ser auditadas adecuadamente. Que puedan establecer mecanismos de cobro correctos. Que se eliminen los procesos de corrupción en la asignación y exportación de petróleo hoy. Pero además, que el petróleo venezolano hoy está siendo despachado para el mercado negro chino, con descuentos que llegan hasta el 40% entre descuentos, comisiones, coimas, etc. O sea, que el país está perdiendo prácticamente la mitad del valor de su exportación en este proceso. Y eso es lo que aquí creo que se puede revisar y negociar con el sector privado. Doctor Oliveros, la propuesta concreta detrás de la carta sobre el levantamiento de sanciones, ¿hasta dónde hay que llegar para que se sienten y para que comience esa negociación política? Mira, el primer paso es que es retomar la mesa en México. Es que los dos actores políticos en Venezuela se sienten. Y se sienten con ayuda internacional a resolver, a tratar de empezar a generar acuerdos desde lo más mínimo y empezar a generar un tipo de confianza a pesar de tantos años de problemas políticos en Venezuela. Es una tarea fácil, no para nada. Hay muchísimos inconvenientes. Pero nuestra carta busca empezar a generar otra vez ese debate, esa presión, ese costo de que se vuelvan a sentar. Hoy Nicolás Maduro no tiene ningún incentivo a sentarse si en la mesa no le colocan a Estados Unidos como un actor importante para poder negociar. Hoy Maduro no tiene prácticamente nada que negociar con la oposición. La oposición tiene muy poco por decir algo que pueda darle hoy a Nicolás Maduro. Hoy la oposición, lamentablemente, y eso es una de las cosas que también hablamos de en la carta, necesita cambiar para volver a generar esperanza y volver a hacer algún alternativo a depósito de Venezuela. Y eso creo que, oye, si alguien se molesta por ese comentario, mira, creo que son muchos años de fracaso que pueden indicar eso. Y lo otro es lo que estaba diciendo Luis Vicente. O sea, alguien se puede molestar porque vengan empresas de los Estados Unidos a producir petróleo y que sepamos exactamente cuánto están produciendo, qué tipo de crudo, a dónde lo están mandando, cuánto están vendiendo y a quién le están pagando ese crudo. Yo creo que absolutamente nadie. Oye, hoy la industria petrolera venezolana tiene niveles de opacidad, de poca rendición de cuentas. Yo creo que récords en nuestra historia. Y mira que hemos tenido años muy malos en tema de transparencia, porque para saltar sanciones se hacen cualquier cantidad de envíos financieros para tratar de mandar ese petróleo y que llegue al final a China. Mira, que se le pueda vender a la empresa norteamericana y que eso vaya a un fondo y que ese fondo se utilice para comprar, como dijo Luis Vicente, artículos, bienes, cualquier, oye, repuesto para el sistema eléctrico. Hoy Venezuela no puede comprar un tornillo para colocar en el sistema eléctrico para el tema de las sanciones. Hay un precedente nefasto con el tema de la corrupción. Oye, de eso hemos hablado muchísimo, Luis Vicente, y todos los economistas que estamos aquí y todos los que no son economistas. Bueno, creamos o empecemos a pensar en algún tipo de fideicomiso o algún tipo de figura para disminuir la corrupción. Aquí insisto, porque hay que decirlo, yo no me canso de decir esto. Hablamos de sanciones petroleras económicas hacia el país. Es una cosa muy distinta a sanciones personales. Ninguno de nosotros ha pedido la flexibilización de eso, ni hablamos de eso. Como hemos dicho, es un problema de cada uno. Todas las sanciones petroleras y económicas hacia Venezuela es un problema de todos. Y no generan cambio político. Ahora, doctor Olivero, ¿qué le dice a las personas que dicen que esto va a perpetuar al régimen de Nicolás Maduro en el poder porque va a tener más dinero en el bolsillo, por ejemplo, para las elecciones presidenciales del 2024? Bueno, le digo en primer lugar, Maduro sigue en el momento. Maduro vende cerca de 700.000 barriles diarios de petróleo hoy. Los vende en condiciones que nadie sabe cómo los vende, pero los sigue vendiendo y los vende a China. Maduro está cerca de cambiar, de dejar el poder porque está teniendo presión en las calles y la oposición es una oposición realmente importante y alternativa de poder. Oye, yo vivo en Caracas. Y yo en Semana Santa y en Carnavales visité otros estados del país. Y yo no vi ninguna presión social ni ningún tipo. Yo no veo que Nicolás Maduro hoy esté pensando que dar porque le demos más dinero a Nicolás Maduro, que no es que le estamos dando más dinero, es sentarse a negociar condiciones para tratar de buscar el mínimo de corrupción posible en esas nuevas ventas de petróleo. O sea, hay maneras y formas. Que produzcamos más petróleo, vamos a ser más fuerte a Maduro. Que Maduro, porque se sienta a negociar, va a perder poder. Al contrario, si yo ayudo a empresas privadas y a la gente a que le hace mejor esas empresas privadas y la gente depende menos del gobierno y pierde poder. Esa es una de las cosas que se está buscando. Oye, que vuelva, por ejemplo, que se logre, que vuelva la embajada norteamericana a Venezuela o el consulado. Eso hace que Nicolás Maduro sea más fuerte y esté mejor posicionado para el 2024. Aquí el experto en encuestas es Luis Vicente. Nicolás Maduro está muy mal en las encuestas y a lo mejor ha mejorado en estos últimos meses. Pero con una posición medianamente unida, haciendo las cosas bien, pero cambiando 180 grados lo que ha venido haciendo, tiene inmensos chances de ganar en el 2024. Pero hoy no tiene ningún chance de hacerlo. Doctor León, yo tengo una preocupación como venezolana y es que Nicolás Maduro logre escoger con quién negocia dentro de Venezuela. ¿A qué me refiero? Ellos claramente no han querido sentarse nuevamente con el gobierno interino. Hay una cantidad importante de la sociedad civil que viene haciendo un trabajo dentro y fuera de Venezuela para llevar esas propuestas. Están ustedes como un grupo de venezolanos que tiene un peso político dentro de esto. Pero yo creo que todos somos necesarios. Incluso los que estamos fuera, los que estamos dentro, esa sociedad civil, esos pensadores. Y tiene que haber un marco de acción en el que todos trabajen juntos. Porque, por ejemplo, vemos a la sociedad civil que se ha reunido directamente con Nicolás Maduro, pero se necesita la fuerza del exterranjero y el interlocutor es el gobierno interino, de que se sienten las grandes democracias del mundo, las más fuertes, a negociar. Esas podrían negociar con una sociedad civil y con el régimen de Nicolás Maduro y dejar a un lado los actores políticos. ¿Cómo ve primero la naturaleza del régimen? Porque ellos van afinando el discurso de una manera muy particular y podrían aprovecharse de esa inocencia o de la buena voluntad de algunos venezolanos. ¿Cómo ve ese manejo? Para que no sea Maduro el que lleve la batuta en la escogencia de quienes se sientan a la mesa. Sí, mira, pero primero yo creo que es importantísimo que una negociación política se haga desde la perspectiva integral. La oposición está representando a todo un país y obviamente tiene que estar en la mesa de discusión los partidos principales que representan esa fuerza institucional. Nadie se puede imaginar que tú tengas una negociación con Maduro donde no esté representado los principales partidos venezolanos que han tenido los mayores niveles de votos a lo largo de los últimos eventos electorales en Venezuela. Lo que pasa es que también es verdad que existe una oposición adicional a esa oposición institucional. Es decir, yo sí creo que la sociedad civil tiene muchas cosas que decir y fue la idea de incorporarla en la plataforma unitaria, la plataforma unitaria de oposición que se sienta en México. No son solamente Acción Democrática, Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Son ellos más representantes de COPE y representantes de la sociedad civil como Claudia Niken. Es decir, se amplificó justamente para tener una representatividad. ¿Pero se amplió suficiente o aún tiene que revisarse más y sumar a más venezolanos? Probablemente van a haber todavía más actores que van a exigir estar ahí, sobre todo después de las elecciones regionales. Vimos algunas votaciones muy significativas de opositores que votaron por actores que no están probablemente ni en la mesa de unidad ni en la sociedad civil, sino que tienen presencia política. A ver, yo creo que nosotros no nos podemos encerrar en bloquear gente. Nos tenemos que buscar cómo integrar población que está buscando cambios en Venezuela. Pero hay un elemento fundamental que tenemos que colocar sobre la mesa. Estados Unidos es un player, es un jugador fundamental en esa negociación. Alguien te puede decir, pero ¿qué tiene que ver Estados Unidos una negociación interna entre la oposición y el gobierno venezolano? ¿Por qué nosotros tenemos que escribirle una carta al presidente de los Estados Unidos si esto es una cosa interna entre venezolanos? Bueno, por una razón fundamental. Porque lo único que tiene en este momento la oposición en su mano son las sanciones sectoriales, económicas, petroleras y financieras de los Estados Unidos que puedan generar un intercambio con Maduro. Porque como decía Luis hace un momento, en Venezuela en este momento no hay articulación opositora. No hay liderazgos sólidos. No hay personas que puedan mover el país en la defensa de sus intereses. Esa es la verdad pura. Es decir, todo lo demás son discursos. Pero la verdad es que cuando tú te sientes en la mesa a negociar con Maduro, tú tienes que intercambiar cosas. Y tú no tienes más nada que esas sanciones generales, económicas, petroleras y financieras. Y son ellas las que tienes que utilizar como estímulo, como intercambio, como fichas para conseguir las cosas que estás buscando, que es el restablecimiento de derechos, democracia, libertad, de presos políticos, etc. Entonces, si tú te tienes que sentar y en la mano lo que tú tienes son las sanciones, ¿cómo es que Estados Unidos no va a jugar un rol fundamental si él es el que las puede liberar o negociar? Si él es el que las puede validar en ese proceso de negociación. Por lo tanto, pensar que tú te puedes sentar en Venezuela con un amiguito de Maduro, que es el riesgo que algunos creen que hay sobre las discusiones fuera de la mesa o la plataforma. Es decir, Maduro se puede reunir con todos sus amigos que llaman a opositores. Y de todas maneras, Estados Unidos no le va a dar nada. Y eso es lo único que Maduro puede intercambiar. Por lo tanto, no es verdad que Estados Unidos tampoco se está chupando un dedo. Cuando estamos hablando de una negociación, estamos hablando de una negociación en la que tienen que estar los actores fundamentales que representan al país y tiene que estar Estados Unidos en el back o en el frente de esa negociación. Y de eso se trata la solicitud de la carta. Ahora, doctor León, ¿usted cree que Estados Unidos también puede ser el actor fundamental que siente a todos estos factores de oposición en la mesa? Y también saber si han habido reuniones privadas con autoridades de Estados Unidos, por lo menos por su parte, los que representan la carta, o también con factores de oposición. Porque hay quienes públicamente dicen una cosa, pero internamente estarían de acuerdo con esa revisión de las sanciones y con una negociación política. ¿Hay reuniones activas actualmente luego de esta carta? Hay muchísimas reuniones activas antes y después de la carta. Están completamente activas. Y también ha habido reuniones con representantes del gobierno americano, como ha habido reuniones con representantes de la oposición. La opinión pública se confunde mucho con las redes sociales, porque genera mucho ruido. Pero las señales son muy importantes. La mayoría de los partidos políticos opositores, institucionales, incluyo los que están participando en la plataforma unitaria, están de acuerdo con una negociación política. Están de acuerdo con regresar lo más pronto posible a México. Están de acuerdo con buscar y negociar licencias de intercambio petrolero para resolver problemas humanitarios. Están de acuerdo con las licencias para la industria petrolera privada occidental. Y vale la pena decir que en el gobierno americano también. Es decir, en este momento, sobre todo luego de la guerra en Ucrania, hay una necesidad de resolver el problema petrolero mundial, de generar colocaciones nuevas de petróleo que puedan reestabilizar el mercado. Venezuela es un país importantísimo en términos de su petróleo para el reenvío de petróleo al Golfo de México, donde, por cierto, las refinerías están optimizadas para el petróleo venezolano, para el petróleo pesado, que no se consigue fácilmente, que al salir Rusia del juego, estando sancionada, genera problemas importantes de abastecimiento en esas refinerías. También en Estados Unidos hay un deseo de negociación. Pero lo importa, y lo han dicho. Usted lo estoy diciendo yo aquí como si fuera un secreto. Cuando Nichols habló públicamente y dijo que era necesario para negociar las sanciones ir a México, te está diciendo que está de acuerdo con nuestra carta. No te está diciendo que está de acuerdo con la carta que dice que no hay que negociar, que no se puede hablar con Maduro, que no se puede hablar de petróleo. La declaración de Juan González, pública también, fue que Estados Unidos estaba dispuesto a negociar incluso las licencias petroleras una vez que se sienten en México. ¿Qué te está diciendo? Que está de acuerdo con el texto de la carta que hemos planteado. Con que no está de acuerdo es con la carta que dice que no se puede negociar con Maduro, que no se puede negociar en Venezuela, que hay que mantener la lucha como está, que no se puede tocar el status quo. Es decir, esa es la carta alternativa. La que te está diciendo que nos quedemos como estamos. ¿Y cómo estamos? Con un Maduro en poder, sin riesgo concreto, sin que haya una amenaza creíble sobre la mano y con un país que se deteriora y una población que tiene problemas humanitarios severos. Por lo tanto, yo sí creo que esto avanza en buen camino, pero hay que negociar. Doctor Oliveros, quería que pusiera a los venezolanos en contexto de una manera breve sobre el tema energético y Venezuela como un actor importante en el marco internacional. Usted hablaba justamente de lo que está pasando con China y la compra de petróleo. Rusia, de alguna manera, ahora es competidor de Venezuela, porque ahora va a exportar allá luego de las sanciones. Coméntenos un poco las posibilidades que puede tener Venezuela en este contexto de la invasión a Ucrania. Mira, es sencillo. Venezuela, por el tema de sanciones, dejó de atacar a su mercado natural, que son los dos Estados Unidos. Como dijo Luis Vicente, Venezuela tiene circo. Hay refinerías en la costa este de los Estados Unidos que están hechas especialmente para tratar petróleo venezolano. Venezuela tuvo que buscar otros destinos y entre esos otros destinos está China. Venezuela está produciendo, está mandando petróleo para China. El tema con la invasión Rusia a Ucrania es que Rusia está teniendo problemas para colocar parte de su petróleo. Estados Unidos sancionó al petróleo ruso. Rusia está desviando petróleo para China. Ese petróleo ruso es un petróleo de mejor calidad que está entrando a competir en un mercado que hoy, personalmente, en estos días, ha estado dando muy malas noticias. Vuelven los lockdowns en Shanghái. La bolsa cae de manera importante, baja el consumo energético chino, entonces ya Venezuela no solamente tiene que estar con descuentos muy fuertes, ahora tiene un competidor adicional con un crudo mejor y con noticias muy negativas. Venezuela podría, en un escenario en el cual flexibilicen sanciones, hagan nuevas licencias, podría desviar nuevamente el petróleo que se está mandando a China hacia los Estados Unidos. Rusia dejó un mercado de cerca de 400, 500, 600 mil barriles de petróleo que enviaba a Estados Unidos y que hay una competencia muy fuerte de ver quién abastece a Estados Unidos. Venezuela puede hacerlo. No es que Venezuela va a producir mañana 500 mil barriles más, no. Es que buena parte de lo que manda China lo empiece a mandar a Estados Unidos. Esa sola acción le generaría a los venezolanos mayor transparencia, mucho mayor conocimiento, mejores condiciones económicas para el país y sería una buena noticia para los Estados Unidos. Venezuela no le está arreglando el problema energético a nadie. O sea, no es que Venezuela va a regalar, no. Venezuela lo que está es compensando lo que dejaron de comprarle a Rusia. No es que Venezuela hoy es un actor fundamental en el mercado petrolero, no. No sabemos muy bien por qué, pero puede empezar a ayudar en los Estados Unidos a que las cosas en el tema petrolero mejoren en el corto plan. Doctor León, la posibilidad de un candidato presidencial a las elecciones del 2024 y otras elecciones que se celebren en Venezuela. Justamente la sociedad civil, la oposición, las varias oposiciones que tenemos tienen que trabajar en algunas candidaturas. Es el momento ahora, independientemente de si se va o no a una mesa de negociación, ¿cuáles son sus propuestas en paralelo que se tienen que seguir con miras a ese 2024? Mira, hay un tema que marca el escenario venezolano en este momento. Hay una independización de la política y la economía. La población abandonó el interés en la política y está totalmente concentrada en qué? En resolver sus problemas. Porque obviamente la crisis ha puesto frente a él una prioridad. La prioridad de buscar cómo levantar su trabajo, sus empresas, de innovar, de crear, de resolver vacíos que quedaron en el medio de la crisis y de la pandemia. Cuando tú miras, por ejemplo, la búsqueda de noticias políticas, que durante 24 años fue la primera búsqueda del venezolano en medios de comunicación. En nuestra encuesta del mes de febrero del año 2022, la búsqueda de noticias políticas se ubica en la posición número 14. No es que pasó del 1 al 2, es que pasó del 1 al 14. La gente abandonó el interés político porque se está concentrando en qué? En economía, en infraestructura, en salud, en las cosas que tienen que ver con su vida cotidiana. Porque, entre otras cosas, perdió la esperanza de cambio político. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición? El primer tema no es escoger un candidato. El primer tema no es resolver un liderazgo, ni siquiera son las condiciones de la pelea. El primer elemento es rescatar la confianza y la esperanza de la población en el trabajo político. Y tú no puedes rescatar la esperanza en el trabajo político, la esperanza de cambio y la posibilidad de que la gente crea en ti de nuevo tratando de proponerle lo mismo que te llevó a la pulverización de tu relación con ellos. Es decir, tú no puedes tener un resultado distinto haciendo lo mismo. Por lo tanto, el primer gran reto es que te presentes al país, que reconozcas tus errores y que plantees una nueva propuesta para replantear, repotenciar la esperanza de cambio en Venezuela. Y eso lo tiene que hacer la oposición de manera integrada. Yo creo que ahí está el reto, mucho más que escoger un líder en este momento. Quería el mensaje final de ambos con respecto a las críticas que han tenido y justamente en esa labor de sumar voluntades a esta propuesta que puede cambiar, pero tiene unas bases fundamentales. A los que dicen que estamos frente a un régimen criminal, cosa que es totalmente cierta, que viola los derechos humanos, que podría con esa corrupción robarse todos esos recursos. El llamado que le hacen a esos venezolanos entre la diferencia que existe, que es el racionamiento moral y el racionamiento práctico. Comienzo con usted, doctor Oliveros. Mira, lo primero que le digo a la gente, léase la carta y léase desde el punto de vista objetivo. Piense si lo que se ha hecho en estos últimos años le ha generado preocupaciones a Maduro y Maduro está hoy cercano. Cerca de salir del poder. Piense que si no hubo cambios políticos en 2017, 2018, en los años picos de la escasez, ahorita que hay una mediana reactivación económica en algunos sectores y tomando en cuenta también lo que dijo Luis Vicente, que hoy el gnesonano no está pensando en política porque no tiene incentivos y porque le genera desgaste, tiene desesperanza. O sea, ¿por qué está mal que pidamos en una carta que las cosas cambien, que la estrategia cambie? Y básicamente lo que pide la carta es negociación y que dentro de la oposición haya un cambio para poder generar oye, algún tipo de chance y de oportunidades para el año 2024 y que las cosas mejoren para los venezolanos inmediatamente porque hay mucha gente que le está pasando mal. Insisto, léanse la carta de manera objetiva, negociación, cambio, que el estatus quo deje de ser lo que al final genera las decisiones y la oposición. Necesitamos un cambio de estrategia y lo necesitamos para ya, no lo necesitamos para el año 2026 y 2027 cuando alguien dentro del estatus quo diga, bueno mira, después de 10 años de sanciones no se han logrado los objetivos, déjame ver si cambiamos. Hay que cambiar ya por el bienestar de los venezolanos. Doctor León, su mensaje final de las voces disidentes. Yo, a ver, yo creo primero en el debate. La democracia no es un régimen de consensos. La democracia es un régimen o un mecanismo para dirimir el disenso natural en los seres humanos libres. Por tanto, es bienvenido que hayan personas que no necesariamente estén de acuerdo y que puedan proponer cosas alternativas y el país lo pueda debatir. Lo que sí es claro, como dice Luis, es que lo que no se puede aceptar es que tú establezcas un debate sobre factores falsos, sobre elementos falsos. Es decir, tú tienes que leer la carta, entender la propuesta y poder discutirla. Porque cuando critican la carta diciendo están culpando a las sanciones, eso no dice la carta. Cuando critican la carta diciendo que la carta propone liberar las sanciones con nada a cambio, eso tampoco dice la carta. Que la carta está ayudando a Maduro a revivir. Bueno, para que tú ayudes a revivir a alguien, tiene que estar muerto como Lázaro o tiene que ser una pascua como Jesucristo. Y resulta que Maduro controla el país, tiene el poder o recibe no 50, no 20, no 70, 100% de los ingresos petroleros en este mismo momento, incluyendo los ingresos petroleros de la producción petrolera privada que existe en Venezuela, que él controla, exporta, cobra y se gasta. Por lo tanto, cuando tú licencias empresas privadas, tú más bien vas a tener que convencer a Maduro que lo acepte. Lo más insólito es que en esta propuesta vamos a tener que convencer a Maduro en intercambio para que permita perder parte de su control que hoy es un control total sobre la industria petrolera. O sea, léense la carta como dice Luis y vas a entender que probablemente estás de acuerdo con la mayoría de ellas. Eran las declaraciones de Luis Vicente Legón, economista y presidente de Data Analysis y Luis Oliveros, economista y profesor universitario. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. ¡Gracias!